Muy buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes para hablar hoy sobre la importancia y los beneficios de estudiar otro idioma. Yo me creía en Pensilvania y mis primeras experiencias con inmigrantes y con otras lenguas eran muy limitadas. Sí, a veces mezclamos vocabulario en ruso o italiano, pero comunicamos en inglés. En este contexto, pensé que el inglés era suficiente para mí. Como no conocía personas de otros países, pensé que no necesitaba estudiar más que el mínimo de español en el colegio. Tomé dos años y terminaron mis estudios. Igual, me llamaron la atención los estudiantes que venían de intercambio a mi colegio. Eran interesantes, exóticos, sabían del mundo fuera de mi pequeño pueblo. ¿Sería posible para mí estudiar, viajar así? En realidad, sí, era posible. Y después de graduarme, tuve la oportunidad de pasar un año de intercambio. La oportunidad era como un sueño cumplido para mí. Viajé al Ecuador en 1990. Todo era nuevo, diferente. Mi familia no hablaba inglés y yo casi no hablaba español. La comunicación era difícil. En los primeros días, bueno, los primeros momentos, tenía muchas experiencias nuevas, diferentes. Estas fueron una de mis primeras palabras. Así empezó mi educación en español. Las lecciones diarias eran la base para la comunicación con mi familia y también con mis nuevos amigos. Con esta comunicación, compartí muchas experiencias con ellos. Experiencias que forman quién soy yo hasta hoy. Con más español, podía apreciar todo lo que forma la experiencia humana. No importa el vocabulario, las emociones, las experiencias son iguales. Cambió mi punto de vista y cómo miraba el mundo. Tenía más curiosidad, más paciencia, más empatía. Y por supuesto, aumentó el número de personas con quien puedo comunicar. Pero es más que poder comunicar. Aprender otro idioma tiene un efecto, un impacto internal muy significativo. Hay muchos beneficios que vienen con el estudio de otro idioma. Los expertos dicen que las personas que hablan dos idiomas tienen más flexibilidad mental. Tienen la capacidad para resolver problemas y pensar de una manera crítica. Dicen que aprender otro idioma no solo es una actividad lingüística, es también una actividad cognitiva. Usa el cerebro. Ayuda el cerebro a hacer conexiones que antes no existían. Los estudiantes muestran mayor habilidad con su primer idioma. Imagínate, estudio español y mi vocabulario, mi gramática en inglés mejora. Pero los efectos no solo se realizan en el campo lingüístico. Los estudiantes también sacan mejores notas en matemáticas y en los exámenes estándares. Otra gran ventaja es con el trabajo. Los médicos, los que trabajan en finanzas, las personas que tienen una posición que necesitan hablar con el público, cualquier posición que necesita comunicar, tienen ventaja y más oportunidades. No importa la carrera. Hay muchas ventajas en ser bilingüe. Y si tomamos en cuenta las habilidades en resolver problemas y pensar de una manera crítica, una persona bilingüe es un empleado especial. Estas son habilidades importantes. De hecho, son las habilidades más buscadas, más solicitadas por las compañías grandes y también las compañías locales. No importa la carrera. Además, hay evidencia de que estudiar otro idioma ayuda evitar demencia y la enfermedad Alzheimer. Es una actividad que garantiza que el cerebro sea activo y uno no tendrá problemas cognitivas. Así que el estudio de otro idioma abre el mundo, pero también tiene muchos beneficios para una persona. Muchas gracias.